A ti se la honra, Padre, de la gloria, Señor Aunque sea con su presa, pero Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con dolor, pero Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero Cristo no lo dejó Porque yo sé La vida, mi Cristo, mi amor Porque yo sé La vida, mi Cristo, te ha dado Mi amor Mi amor Mi amor Aunque sea criticado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con dolor, pero Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea Porque yo sé Porque yo sé La vida, mi Cristo, me ha dado Mi amor Yo quiero ver los rostros, yo quiero ver los sentidos Gracias por ver el video